Skincare o cuidado de la piel es uno de los hábitos que se ha puesto de moda durante los últimos tiempos y que es una de las mejores razones para promover el cuidado de la piel. Se trata de una combinación de tratamientos para su cuidado que ayudan a tener una piel más sana y joven, manteniéndola humectada y brillante. Nuestros entrevistados nos van a contar sobre la importancia del cuidado de la piel, cuáles son los métodos para eso, cuáles son las rutinas para tener en cuenta y también cuáles son los cambios que se pueden visualizar cuando se utiliza lo que es el Skincare. El Skincare o Cuidado Facial es un conjunto de tratamientos que uno se realiza, puede ser ya en gabinete o en su hogar, acompañado de cosméticos aptos para cada tipo de piel, que nos van a ayudar a que nuestra piel se conserve sana y se vea bien, se vea luminosa, revitalizada, que no se vea dañada, que no nos lastimemos. Skincare en español sería Cuidado Facial y digamos que es el conjunto de varios productos que usaríamos para cuidarnos la piel diariamente. Simplemente manteniendo un rostro cuidado a base de productos adecuados para nuestro tipo de piel. De hecho es importantísimo cuidar la piel, es importantísimo y dentro de la rutina, de la higiene, de la limpieza, de la nutrición, de humectarla la piel, el cuidado a través de las barreras de los rayos UV que nos previenen el envejecimiento, pero también nos previenen de los rayos ultravioletas cancerígenos, entonces tenemos un doble cuidado. Hay miles, pero miles de combinaciones y de formas para cuidarse el rostro. En cuanto al tratamiento más utilizado, no puedo decir exactamente cuál es, porque siempre va a depender de cada paciente o de cada persona que busque tratarse la piel. Hay personas que prefieren ir a un gabinete donde la espera una cosmeatra, una cosmetóloga lista para hacerle distintos tratamientos aptos para su tipo de piel. Mientras que hay otras personas que prefieren cuidarse en su casa con sus cosméticos, si bien se asesoran antes de comprarlos, pero prefieren ese método, cuidarse en su casa con sus cosméticos de uso diario. Ninguna de las dos opciones está mal. Hay personas que prefieren una cosa y hay personas que prefieren otra. Es muy recomendable que las rutinas de skin care sean recomendadas por dermatólogos en sí, ya que, a ver, no todas las pieles son iguales y no todos los principios activos funcionan de la misma manera en la piel de cada persona. Pero bueno, también hoy por hoy es una realidad de que no todo el mundo tiene la posibilidad económica y social de acceder a un dermatólogo y, bueno, se hace un autodiagnóstico o, bueno, se hace la rutina en base a lo que va escuchando, lo que va conociendo y se va informando. Yo siempre he tenido ciertos recaudos a la hora de, bueno, de cuidar mi piel. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo estoy sin tratamiento por una cuestión, sobre todo hoy por hoy, económica. Entonces, básicamente, en lo que sería la rutina, yo la empecé hace relativamente poco, era 6 o 7 meses. Pero como digo, yo ya previamente me cuidaba la piel porque tengo vitíligo, o sea que sería falta de pigmentación en la piel, por ejemplo, en mis manos, un poco en la comensura de mi boca y ojos. Sí considero que es muy importante que cada persona se cuide su rostro en la casa. Y la persona que toma la decisión de no ir a tratarse en un gabinete y decide cuidarse en su casa, es necesario que tenga al menos 4 pasos básicos para una rutina de cuidado diario. Limpieza, un producto para limpiar, apto para su tipo de piel, un tónico, una crema hidratante y por sobre todo, un protector solar. Es el mejor anti-age y es lo que más las va a proteger. Podemos utilizar cremas muy, pero muy caras, pero si no utilizamos protector solar, no sirve de nada. Si he notado cambios, por ejemplo, desde que yo empecé la cuarentena, que es cuando yo empecé a hacer mucho más la rutina, sí. La verdad te la noto mucho más sana, mucho más saludable. La noto más pareja el tono de piel. Bueno, menos poros abiertos, o sea, hidratados, menos granitos, más firmeza en mi piel, más hidratación, menos oleosidad. Entonces son buenísimos esos cambios. Bueno, me ha ayudado y me hace sentir un poco mejor conmigo mismo en cuanto a, bueno, el aspecto superficial de mi piel, que, bueno, no sé, lo considero hoy por hoy, no sé, es como nuestra carta de presentación y, bueno, también subyacen muchas cosas detrás de eso. Ya que vimos la importancia del cuidado de la piel para nuestra salud, a continuación escucharemos sobre cuidados caseros. En esta parte es muy importante que preste muchísima atención porque los profesionales que hemos entrevistado nos van a comentar si es recomendable o no el uso de métodos caseros y también si es necesario tener una consulta médica previa. Todo esto y muchísimo más en esta segunda parte de Periodismo Joven. Con respecto al uso de cosméticos caseros, de recetas caseras que realizamos en nuestros hogares con las cosas de la cocina, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos qué tan grueso va a ser el grano de café con el que nos vamos a exfoliar el rostro, no sabemos qué tan grueso va a ser el grano de azúcar, no sabemos si nuestra piel es sensible, si no es sensible, si va a reaccionar bien, si va reaccionar mal. Suele pasar que por ese tipo de mezclas nos lastimamos la piel y es muy difícil sanarla. Es muy importante, yo les recomiendo que vayan a una dermatóloga, la dermatóloga les sabrá decir qué tipo de piel tienen, si es necesario las va a derivar a una cosmetóloga o una cosmeatra y comprar productos adecuados para su tipo de piel y para su necesidad. No podemos tener por ahí certeza de cómo lo estoy preparando y si lo estoy haciendo con la dosis adecuada, lo estoy dejando el tiempo adecuado. Por eso siempre la recomendación de que la consulta oportuna con un profesional, un especialista en el uso del producto es importante. Yo creo que lo más importante es estar seguro, por eso te digo usar productos seguros, que estén certificados y que lo que más es importante para nosotros es que esté indicado por un profesional que nos dé tranquilidad. Yo no creo que la práctica de este oficio fomente los estereotipos de belleza. Yo creo que cada una, cada persona va a sentirse, va a utilizar siempre lo que la haga sentir más cómoda. Yo creo que cada una toma las decisiones que quiere con respecto a las comodidades que uno busca, el objetivo que uno tiene. Retomando un poco lo que podría llegar a generar a veces el tema del skin care dentro de los estereotipos de belleza, me parece que puede llegar a reforzar incluso algunos que ya están en la sociedad, no sé, con respecto a cómo debe verse la piel, que la piel tiene que estar hecha de porcelana o verse mejor como porcelana, no tener imperfecciones, no tener granitos, no tener marcas, que sea un color uniforme. Me parece que puede llegar a veces a reproducir ese mensaje, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. El concepto llamada piel perfecta para mí no existe, o sea, sí podemos usar el skin care, o sea, una rutina de cuidado facial para vernos mejor estéticamente, pero sabemos que la piel es un órgano, entonces también estaremos cuidando esa área de nuestra salud. Así que podemos decir que es belleza y también salud. Hay que tener cuidado con eso porque me parece que sí puede llegar a reforzar, me parece un poco, esos estereotipos. No sé si en sí crear uno nuevo, pero me parece que sí, a veces puede robustecer el hecho de, no sé, las personas que piensan que una piel más morenita no puede ser linda o no querer tomar sol por el simple hecho de no me quiero quemar, por el hecho de, bueno, quiero ser blanca. O sea, son estereotipos, me parece que hay que tener cuidado y que no está bueno que se reproduzcan. Incluso, nada, está bueno cuestionarlos y pararse en la otra vereda o cuestionarse un poco, porque equis tipo de piel es, en teoría, una piel linda y equis tipo de piel no. Y si creemos, seriamente, que el hecho tiene un trasfondo de salud. Tiene que ver con la salud pública, digamos, tiene que saber, ver que día a día la salud en nosotros la vamos cuidando y vamos prolongando la vida. Antes la expectativa de vida eran 55 años, después fue 60, después fue 65 y ahora sigue creciendo la expectativa de vida. Entonces, también la expectativa de vida de nuestro rostro, de nuestra cara, de nuestra frescura, de que no sea una bolsa de arrugas en nuestra cara, tiene que ver con estos cuidados. Y no creo que sea para estereotipar algo, sino creo que fundamentalmente es por algo sanitario, algo de salud. Lo más importante que yo les puedo decir es que es importante cuidar la piel. Los rayos ultravioletas son dañinos, hay horas que son realmente cruentos, impactan mucho sobre nuestra piel. Entonces, el protector solar, la pantalla solar, de más de 50, sobre todo en pieles blancas, es fundamental para prevenir, como te dije recién, el envejecimiento prematuro de nuestra piel y sobre todo la prevención del cáncer de piel, que es realmente una de las causas que nos preocupa mucho cuando hablamos de envejecimiento y cáncer de piel.